El Tren Maya es un proyecto ferroviario de pasajeros y de carga que recorrerá el mundo maya mexicano, compuesto por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo cruzando por 40 municipios y 181 localidades en 20 estaciones y 14 paraderos, en donde se espera terminar la obra en diciembre del 2023. La obra contempla aproximadamente 1.554 kilómetros de los cuales más del 40% de la ruta será electrificada, quiere decir que en 690 kilómetros incluyendo vías dobles para servicios múltiples y laderos, se tendrá la infraestructura para que los trenes eléctricos puedan ofrecer sus servicios en los tramos 3, 4, 5 y 6 que van de Mérida hasta Chetumal. Con esta planeación el gobierno de México decidió que los trenes deben ser duales o híbridos, ya que tienen versatilidad en una misma locomotora porque conjunta ambas funciones diésel y eléctrico, por lo que pueden operar en su modo eléctrico y en plena vía hacer el cambio a motor diésel para los tramos que no tienen cableado y catenaria. Los 42 trenes que transitarán a lo largo de la ruta, sumarán 219 vagones, compuesto de convoys cortos de 4 vagones con capacidad para 230 pasajeros con 98.5 metros de longitud y largos de 7 vagones para 450 pasajeros con 169 metros de longitud. La fabricación de los trenes inició en septiembre del 2022 y el primer tren completo se entregará en julio del 2023. En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que los trenes duales van a funcionar con un diésel especial no contaminante de bajo contenido en azufre, el cual será importado de la refinería Deer Park que se encuentra en Houston, Texas. También indicó que se están construyendo dos plantas de ciclo combinado, que son Mérida 4 con una inversión de 454 millones de dólares y a principios de noviembre reportaba el 24% de obra, y la otra es Valladolid con una inversión de 762 millones de dólares y reportaba un avance del 17%. Estos proyectos son para garantizar la suficiencia energética de los próximos 25 años a Yucatán y suministrar los tramos eléctricos del tren Maya. Cabe mencionar que también la Comisión Federal de Electricidad invertirá 4.500 millones de dólares para poder hacer una ampliación de los ductos de gas natural y que pueda llegar hasta 450 millones de pies cúbicos a la península de Yucatán. De acuerdo a la CFE, el gasoducto Puerta al sureste, que va de Veracruz a Tabasco, ya se encuentra en construcción y la ampliación del ducto de gas natural de Mayacán, que va de Tabasco hasta Yucatán, se encuentra en proceso de negociación, al igual que se planea la construcción de una nueva planta de ciclo combinado en Campeche. Y voy a dar también una buena noticia para toda la península. Bueno, aquí empieza el tren. Aquí es una vía sencilla, sencilla pero con la misma calidad de toda la vía ferroviaria del tren, pero es una sola vía, aquí. De Palenque hasta Mérida, hasta aquí, hasta aquí, hasta Mérida. Y de Palenque hasta Chetumal, aquí está Chetumal, el tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería de Deer Park y no sólo se va a utilizar para el tren de bajo contenido en azufre, no contaminante, sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo. La península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco. Bueno, de Yucatán, de Mérida, a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico. ¿Qué tramo son? Es el tramo básicamente tres, cuatro, cinco y seis. Hasta aquí. Entonces, va a ser eléctrico y también va a poder funcionar con ese diésel bajo en azufre. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando mucho, porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema. Y ya se está contemplando fortalecer las líneas. Entonces, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid. Dos, para el abastecimiento. Y ya estamos también metiendo gas por un gasoducto especial para que no nos falte la energía eléctrica en toda la región. Pero si es enero del 24, sí nos alcanza. O sea, porque lo que buscamos es empezar las pruebas del tren ya de ESNA. Este es el tramo dos. Ahora que estuve por allá, este tramo le corresponde de Escárcega hasta Calquini. Le corresponde a Carso. Y habíamos quedado que trabajaran para empezar las pruebas en julio de Campeche hasta Tulum. Pero Antonio, el ingeniero encargado de la obra, ofreció, y están trabajando muy bien día y noche, de que podemos iniciar las prácticas, las pruebas, en ESNA, antes de Campeche, para el tren. Pero sí están allá trabajando los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Como es una obra muy amplia, magna, está todo el gobierno y todos ayudando para que no fallemos y en diciembre del 23 estemos inaugurando. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.